Entre la realidad y la fantasía, se encuentra una línea muchas veces indistinguible, historias de momentos en que las leyes físicas aparentan detenerse, dando paso a lo inexplicable, que si lo que has considerado real toda tu vida no lo fue, te invito a adentrarte en los fallos de la realidad. Desde pequeño, tuve una gran pasión por la tecnología, deseaba ser un gran inventor, crear incluso el primer auto volador, claro, esto no pude lograrlo, porque mis calificaciones no fueron tan buenas en el colegio, me gradué y terminé consiguiendo un trabajo en un taller de reparaciones de televisores y radios. Mi vida pasó a ser tan monótona como la de cualquier otro, hasta que un día estaba sentado en la sala a las 4 de la mañana viendo el televisor, cuando de repente, la señal de este comenzó a fallar. Por más que intentaba mover la antena, no lograba captar casi nada, como si la antena del televisor se hubiese estropeado. Decidí matar el tiempo, utilizar mi conocimiento en tecnología para diseñar mi propia antena, jamás imaginé lo que ocurriría después. Logré hacer una antena que según mis cálculos, lograría un gran alcance, justamente lo que necesitaba. Al conectarla al televisor, comencé a captar distintos canales que jamás había visto. Me emocioné bastante, pues significaba que la antena funcionaba mejor de lo que esperaba. Pude captar canales de películas, comida y música, pero fue entonces cuando capté algo muy extraño. Había un canal llamado Alfa Z, que transmitía cámaras estáticas desde el cielo, de calles y también casas. Lo extraño, es que este canal, se dividía en varios subcanales. En cada uno de ellos, había cámaras distintas, con varios números. Por ejemplo, recuerdo haber visto dos personas hablando en una oficina, y en la misma imagen, habían estadísticas de cada una de las personas. Pensé, que se trataba de algún reality show, y que les estaban dando algún puntuaje. Pero fue entonces cuando me di cuenta, una de las cámaras, estaba grabando un área de mi pueblo. Un lugar, por el que solía pasar continuamente, y cada vez que pasaba una persona distinta, la cámara, aprendaba a darle una numeración, y unas estadísticas con su nombre. Comencé a preocuparme, pues pensé, que quizás se trataba de un sistema de vigilancia. Al continuar pasando estos subcanales, me di cuenta, que no solo eran unas pocas cámaras. Habían imágenes de todo el pueblo, incluso, cámaras dentro de casas. Esto comenzó a inquietarme de gran manera, pues me di cuenta, que capté una señal de televisión, que no debía. Y fue entonces, cuando me percaté, una de las cámaras, apuntaba a la salida de mi casa. Como si alguien vigilara todo lo que ocurre en mi pueblo. Rápidamente salí a la calle a mirar el lugar, donde se supone, que estuviese la cámara. Pero no pude encontrar nada. Confundido volví a mi sala, para ver, que más encontraba en ese canal. Subcanal tras subcanal, podía observar, la vida de muchas personas, con las que me topaba por la calle. Lo más inquietante, es que algunos, llevaban consigo números en retroceso. Como si fuese una cuenta regresiva, de algo que les ocurriría. Habían demasiadas cámaras, en distintos lugares. Incluso, en algunos de estos subcanales, podía escuchar lo que decían. Pasó unos 30 minutos, observando esto, e intentando comprender lo que ocurría. Pero entonces, escuché un sonido extraño, como si fuese una estática al frente de mi casa. Y todo el sector donde vivía, se quedó sin electricidad por varios minutos. Al volver, mi televisor estaba en estática. Nunca más capté ninguna señal de televisión. Le pregunté a las personas sobre esto, pero nadie lo sabía. Intenté encontrar cámaras, que probara que lo que decía era verdad, pero jamás pude. Puede ser que todo sea un mal sueño. O logré captar, la señal de algo que no se suponía. Aunque quizás, alguien, o algo nos vigile. Y la realidad, es más complicada de lo que imaginaba. Entre la realidad y la fantasía, se encuentra una línea muchas veces indistinguible. Que así lo que has considerado real toda tu vida, nunca lo fue. Y solo nos percatamos, cuando hay fallos en la realidad. Esto fue, Hypnos Morfeo.